hola amigas y amigos del canal ¿cómo están? suscríbanse al canal, comenta, comparte, dale un like, clítese en likes, así estaremos más en contacto con ustedes y también esto será una motivación para mí para seguir subiendo vídeos a la plataforma de techbooks como youtube, comenta, comparte, dale un like bienvenidos amigas y amigos del canal un saludo cordial a todos los seguidores a los suscriptores a toda la gente que me sigue en esta plataforma de youtube gracias mil gracias por ello estamos ya de regreso para ofrecerles una nueva faceta de vídeos y ya con toda la logística del caso estaré haciéndolos conocer muchos lugares maravillosos de nuestra Tacna rincones escondidos existen aquí en Tacna y muchas veces siendo tan niños no conocemos pues es una labor que estaré emprendiendo para hacerlos conocer los lugares maravillosos que tiene Tacna tanto en su zona interandina como en su zona altoandina aquí un adelanto de lo que se vendrá más adelante estamos trabajando ya en gabinete sobre los vídeos para poderlos publicarlos en nuestras plataformas de facebook y youtube respectivamente en este pequeño adelanto estamos conociendo palca un lugar extraordinario un lugar maravilloso lugares palca es escondidos para muchos palca es un distrito más extenso de toda la región de Tacna tiene dos pisos ecológicos bien marcados que es zona interandina zona altoandina de 2500 hasta los 4.800 metros sobre el nivel del mar bueno amigas y amigos y viajarán conmigo en lugares de ensueño escondidos descubriremos cultura arte costumbres culinaria lugares mágicos esperemos en realidad si estamos de regreso con esta nueva faceta de vídeos para ello les pedimos un gran favor suscríbete comenta comparte para mí es una motivación para seguir realizando y compartiendo mucho material con ustedes los que nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!